¡Dila! 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 ¡Qué le estoy comiendo! ¡Ay, qué bonita! Aquí es la entrada Aquí es para donde entramos El baño Tiene su jabón Su shampoo Aquí puedes poner tus cosas Si tiene secadora Y aquí a un lado está el cuarto Que tiene aquí Compartimentos Una lámpara Tiene... Lo que me gustó es que tiene su Cajita para tus pertenencias De valor Aquí puedes colgar tus cosas Y ahí van otras cobijas, un espejo Hola Aquí hay más para poner tus... Tus cosas Y... Tiene su sillita para maquillarse Luego... Está la cocina Bajamos dos escalones Está la cocina Tiene todo Este... Tazas, platos Este... Cuchillos Todo lo que se necesita Un refrigerador Un microondas Y agua Siempre está llena el agua Y aquí Está una puerta para La vista afuera O nos tocó una sencilla Nada más de dos sillitas Y una mesita Y una vista no muy agradable O sea... A comparación pues de otras Esa piscina la podemos ocupar Nada más aquí Los de... Estas instalaciones O sea de esta... De estos edificios Como está muy grande aquí Hay otras este... Otras albercas destinadas para otro Esto es lo malo Las subidas y las bajadas Pero lo bueno de aquí Es que hay transporte Por allá por allá atrás Podemos ver Unas combis Les llamas de aquí De la habitación Y te lo traen Como es de esos edificios Allá atrás Hay otra alberca Para ellos Así... Todo está lleno de espejos Aquí para que No se vea de afuera Hacia adentro Y... Comedor para seis personas Siempre te dejan así Adornitos en la cama Y en la... En el comedor Están nuestras dos bebidas Este... Tiene dos sofás camas Esta habitación Y otro closet Está la televisión Y el teléfono Para que llames a recepción Y tiene aire acondicionado Eso es todo Lo de esta habitación El baño No se los mostré Porque está mi esposo Ahorita bañándose con mi bebé Pero... Pues... Ese no... No tiene gran diferencia Siento que está... Dentro de lo que cabe bien todo Después les muestro el restaurante Así que... Ahí está. Así que... Y... No... No... Cualquier, No... 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 la noche mexicana esta es la aguas y el refresco esta es guacamole pero alla y estas son por las aderezas y aqui para que las vean vamos a subir estas escaleras o esas y aqui arriba vienen por ti las camionetitas son las que vienen por ti les voy a decir lo que no me gusto de aqui es que estas ensaladas desde ayer ya estaban bueno se las vuelven a rellenar pero son las mismas las mismas comidas y como que eso fue de lo de ayer te los voy a decir porque los fries tambien son los mismos de ayer las pizzas tardan en rellenarlas y estan super feas pero les voy a decir porque porque alla donde ven hubo una parrilla y solo estaban invitados los güeros según porque no contestaban y no se que en la recepcion pero fue eso y bueno chicas eso es todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en el proximo video cuidense mucho bye bye chau